¡Suscríbete al canal! En estos precisos instantes se encuentra todo el equipo de Showmatch con Marcelo Tinega a la cabeza. Ay, en la ciudad de Mar del Plata hay una especie de retiro, iba a decir espiritual, pero no es espiritual. No, tormenta de ideas. Sí, ahí lo vi al tiki, ese de pelo rubio es el tiki, el hijo de Marcelo, ¿eh, Francisco? Ahí estamos viendo, ¿eh? Imágenes exclusivas. Exclusivo. Están todos paseando, Marcelo. Mirá, el productor esmascarado, señores, está en Mar del Plata y acá no está. ¡Qué delicado! Se tapa la cara. Se tapa la cara, está el productor esmascarado. ¿Qué hace ahí? Sí, pero te voy a decir algo, el productor esmascarado fue... ¿Y qué mandó el productor esmascarado? Una extensísima charla con Marcelo Tinelli en donde habla de todo. Sí, preparate porque vas a ver una nota realmente impresionante, porque Marcelo va a hablar muchas cosas de las que estuvieron contando y hablando todo este tiempo. El tema de la política. O sea, habla Marcelo Tinelli enseguida, estamos procesando una nota, está llegando el momento. Perdón, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Tinelli tiene miedo a este panel? Obvio. Sí, obvio. Pero no a vos. Yo no quiero decir, perdón, me da la sensación. Pero no a vos. Me da la sensación de que en realidad, que Tinelli tiene una nota a este programa que está producido por su propia productora. Sí. ¿Y hable solo con el productor esmascarado y grabada? Sí, le tiene miedo, pero va a hablar de política. Va a hablar, no la vimos la nota todavía, está llegando en este momento, la acaba de grabar el productor esmascarado que está en Mar del Plata. Mar del Plata, va a hablar de Laurita del jurado. Mirá vos. Va a hablar de algo, de lo que se viene hablando hace varios días, que es Moria Kazan. Epa. Va a hablar de Moria. La verdad es que faltaba la respuesta oficial por el lado de Marcelo, de qué es lo que pasó con Moria. Habla de él, conflicto con Moria Kazan. Habla de... Habla también, bueno, Laurita, habla de su viaje a Jujuy, el tan polémico viaje a Jujuy. Habla de todo. Ahí lo estamos viendo a Marcelo, este es el hotel provincial, donde se juntaron todos para hacer un... Vermis Sturman. Mirá los Juampi, ahí está Juampi con los locos. Se paran para saludarlos. Mira, parece una conferencia. Sí, sí, es una conferencia de la hora. Mirá, ahí está Mariela Peralta, ahí está María Goma. Este vendría a ser el gabinete. Este es el gabinete en las sombras. Mirá, están todos. María Vidalino. Calatayud, la China de Arte. Ay, yo quiero ver a estas reuniones. Nacho Lecuna, Alejo Platanlafra, Escoltore. Escoltore. Todos están ahí reunidos en el provincial. Escoltore tiene cara de ministro ya. Están armando todo el Bailando 2018. Fede Jope, ahí está. El Chato Prada. El Chato Prada del otro lado. Quiero decirte algo, yo estuve averiguando mucho sobre el Bailando para escribir una nota para la Nación. La escribí, salió publicada, la tuiteé y Tinelli me la retuiteó. O sea, que tengo la cosa. Teresa Valle. Les quiero decir algo. Teresa Federico Valle. De este viaje vuelven con, primero, a saber, orden de los ritmos ya estipulado, cuando meten la famosa pileta y la lista del Bailando 90% cerrada. Bueno. Acá es cuando Marcelo dice, no, a esta la quiero, a esta no, porque hay muchos nombres y poco tiempo. Claro, y además, y además, bueno, ahí tenemos la foto de todo el equipo, ¿eh? Obviamente, Mar del Plata, ahí están los lobos marinos atrás. Está la Virginia. Ahí está Virginia Cuenta. El ángulo del lobo marino es un poco impropio. Sí, bueno. ¿Opropio? Está al lado de Tinelli. Está al lado de Tinelli. Sí, pero parece algo parado. ¿Vos tenés la idea fija? Parece un pene. ¿Nancy tiene la idea fija? ¿Qué es la idea fija? ¿Nancy tiene la idea fija? Ay, mi idea fija. Es viernes y Nancy lo sabe. Sí, es viernes y Nancy y su cuerpo lo sabe. Es como gordo, así, una cosa me extraña. Pero mirá. Pero bueno, enseguida vamos a tener una nota muy, pero muy buena, muy importante con Marcelo Tinelli, donde habla absolutamente de todo. Repito, habla de Moria Kazan, con todo el despelote que está armando de Moria, si va a estar en el jurado o no. Habla de Laurita Fernández, si va a estar en el jurado o no. Habla también de su polémico viaje. Polémico para muchos, por haberlo. No fue polémico, fue a ver el tema de su sueño, del sueño... Sí, que era responsabilidad, digamos. Sí, lo que pasa es que nunca lo hizo. Claro. Pero viste cómo es, cuando no lo... A lo mejor lo hizo y nunca se corrió. La verdad no sé si fue con los demás sueños, no lo sé. Pero viste, cuando hace algo bueno también se critica a la gente porque fue a ver el sueño. No, pero la crítica fue de una periodista, Eugenia, que terminó siendo cuñada del vicegobernador. Ah, era un poquito fuerte. Sí, eso no lo contaba nadie. Eso es una parte que nadie contó. Yo le hice nota a esta periodista que me pareció, a mí básicamente lo que me pareció fue que le había hecho un reportaje desde un lugar muy militante. O sea, muy antica en este caso y no sé por qué se la agarró además con Marcelo. Pero en realidad en el medio cuando yo leo la nota también pregunto algo que me venían diciendo la gente de Jujuy. Que ella es muy cercana al gobernador y que... A Morales. Claro. Pero bueno, nada. En el medio de todo esto cae Marcelo, claro. Cayó en la movida Marcelo. Y no, incluso se empezó a especular con que va a ser presidente, que su viaje fue netamente político. Todo eso, perdón. No tendría nada de malo, ¿no? Lo contesta, en la política, porque se habló mucho de reuniones, de personas que se habrían reunido con él. Contesta todo y... No, vamos a decir... Bomba, ¿eh? Es que no lo sé, yo me voy a hacer el título. Por ejemplo, Tinelli da la cara. Tinelli da la cara. El que no da la cara es el enmascarado. Es nunca, no va a salir sin dar la cara. Nunca va a dar la cara. Acá dijo que le iba a dar, amenaza, amenaza. También el título puede ser... ¿Cómo, cómo? No, no, el título lo voy a poner después. No, lo vamos a ver. Vemos la llegada de Marcelo, así llegaba Marcelo a Mar del Plata. Esto fue hoy a la mañana. Se quedan hasta el domingo. 41. Mirá, está llegando el hotel provincial. Qué lindo, Mar del Plata. ¿Qué lindo? Sin manito. Acá. Acá. Fresquito, ¿eh? Mar del Plata hoy. Viene la selfie, viene la selfie, ¿no? En el momento, lee la foto. Mirá qué cantidad. Es vacío Mar del Plata. Y porque pensá que es viernes, habrá sido esto a las 8 o 9 de la mañana. Porque los chicos tomaban el vuelo como a las 6 de la mañana. Esto habrá sido 6 de la mañana. Está temprano. Sí, temprano. Porque el único vuelo... Según las historias de... 8 de la mañana se quedaron. Horario directo, porque bueno, se deja las cosas en el hotel y bajan. Claro, en un ladito. Están ahí. Y ponerle 9, 9 y media como máximo. 10 de la mañana. En junio, Mar del Plata no es muy concurrido esa zona. No, y es un día laboral normal para cualquier habitante de Mar del Plata. Ahí está, le volvemos sacando la foto. Bueno, o sea, la campaña electoral empezó en Jujú y continúa Mar del Plata. No, no hay nada que ver. 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 Este sería el gabinete. Ya me clava todo el tipo de... Igual, y viene afuera del gabinete. ¿Qué miedo, Alejo, la palabra? Reunión de gabinetes. Igual le puedo hacer una pregunta, Nancy. ¿Puede ser que... A vos, sí. No, ¿qué te sorprendes? Nada. Chicas, tranquilas. No, un viaje puede ser político sin que la persona que lo hace después sea candidato a nada. Claro. Bueno, todo es político. Por eso digo. Todo preso es político, diría el indio Solán. No, porque puede ser un viaje político. Puede ser una movilidad política hacia un gobierno. ¿Vos querés que te conteste en serio por qué vino la reacción al viaje de Marcelo? Porque me tiene miedo. Básicamente estamos en un momento de, digamos, en donde el poder se está moviendo, en donde claramente es la primera vez que hay sensación de que puede haber recambio y, la verdad, Marcelo siempre fue una persona que a muchos les pareció que podía lanzarse a la política cuando quisiera. Y si se lanzara en este momento, cosa que dudo, porque obviamente va a ser primero el bailando, por favor, que no nos abandone, creo que en realidad el poder del gobierno actual está empezando a decir a ver si a este se le ocurre. ¿Le tienen miedo? Lo que pasa también es que el problema es que si a este se le ocurre, muchos tienen miedo porque si a este se le ocurre, saben que tiene un apoyo popular importante. Por eso empiezan todas esas encuestas raras. La imagen no se traduce siempre en votos y de hecho hasta ahora por lo menos... Es el caso de Palito Ortega, que ya les... No, bueno. Muy retirado... Pero el subconsciente colectivo hay algo, ¿se acuerdan de esa encuesta que decían? Pero Palito fue gobernador así porque quiso. ¿Quién sería presidente para vos idealmente? Y decían Tinelli. Igual salió, esta semana salió una encuesta sobre la percepción social, más allá de las operaciones políticas a partir de lo que hizo Tinelli, una encuesta donde los encuestados, la mayoría dice cuál es la intención de Tinelli y seguir con el bailando. O sea, es más lo que los políticos quizás le tienen miedo o especulan que lo que piensa Y cuando vos le preguntás a la gente lo ve más como gobernador bonaerense o como jefe de gobierno que como presidente, ¿no? Pero chicos, también, toda la vida... No se meta en ese quilombo, por favor. Mirá lo que le fueron de la AFA, la FIFA, no sé. No, bueno, pero es otra cosa, digo, nosotros... Ya está, que haga lo que se le gusta hacer y que no molé. ¿A qué se le gusta la política ahora? No, es que se deje... Pero igual es mejor, digo... Pero pará, 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 no, 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 la política no es fea. La política es fea cuando los que hacen política hacen cosas feas. Pero no es difícil hacer política bien en este país porque... No, 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 no importa, perdón, 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 pero alguien lo tiene que dar vuelta a venir. Exactamente. No, nadie lo tiene que dar vuelta. No, 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 no. Perdón, perdón. Sí, comido a uno, por favor, porque lo tenemos que dar vuelta porque si no, si no nos gusta la política, estamos diciendo que venga entonces un gobierno de facto, la política tiene que estar y tenemos que ser nosotros, nosotros digo Maxi, Tinell, el que sea, en dar vuelta a esta política de mierda que estamos teniendo. Yo, yo, yo... Donde los políticos lo que quieren es llegar a ser poder o tener poder para afanar. Exacto. Porque lo estamos viendo... Yo lo que digo... No, no, qué digo, él se comió lo que le pasó a él en la AFA. fue terrible porque lo que le hicieron a la AFA ahí está, rodeado de mafia yo le mandé una vez cuando terminó lo de la AFA y se fue me voy de la AFA, le dije, mira si un día te vas a jugar la vida porque casi ahí, la verdad que terminó en un medio de un quilombo si te vas a jugar la vida, jugátela por algo que tenga que ver con la gente y no con el fútbol porque realmente terminó involucrado en un despedido enorme pero era el puntapié iba a empezar con la AFA para ver cómo le iba pero tiene distinta manera de empezar lo que digo es que ir a meterte en esa runfla y que te hagan lo que le hicieron o sea, comió dos gallinas muy fuertes yo te digo la verdad hay que valorar a la gente que trata de cambiarlo porque si no nos quedamos con esta cosa no, es toda una porquería la política si tenemos alguien sano José, pero hay que ponerle el cuerpo está buenísimo decirlo desde acá pero Marcelo, cuando se ha metido es buena gente, básicamente él ayuda un montón con los sueños tampoco es una carmelita descansa perdóname, comparalo no, de verdad te lo digo Nancy comparalo con un político de verdad te digo vos que los conocés vos que los conocés de adentro no me interesa ahora con que yo que los conozco ¿sabes la oscuridad que hay ahí? que no se meta es que seguimos con la oscuridad seguimos con la oscuridad pero se tiene que meter a alguien que sea más lo peor es que te sacudan cuando no te quisiste meter en la política y te pegan cosa que te indigna más no, para que no se metan yo te digo la verdad el tema contagia así como la mala onda se contagia así como cuando hay energía de miércoles se contagia las buenas intenciones también se contagian entonces como pasa con el bailando viste que el bailando empiezan con solidaridad y piden algo y todos en la casa empiezan a cooperar bueno acá es lo mismo es una utopía José después te mandan vienen determinados grupos te voltean te tiran al pecho te amenazan entonces sigamos así sigamos así sigamos con el país así que tenemos que no trabajar no, pero no es así sigamos con el país así con piquete con gente con robusta y listo a mí me parece que lo que dice José es absolutamente acertado ¿por qué? porque si no nos involucramos dejamos ¿no cambia esto? la sociedad tiene que aprender a controlar a exigir y a subir la vara y eso sucede no dándote vuelta diciendo son todos una mierda igual te voy a decir para una cosa hay que aclarar todo siempre y cuando sea que Marcelo quiere ser presidente porque es una especulación yo lo que te digo es una cosa se tienen que dar varias variables para que por lo menos lo pueda pensar yo creo que en realidad Ineli solo va a pensar en candidatearse o no de acuerdo a cómo esté la situación cuando llegue el momento que no es ahora sino será el año que viene segundo tema si realmente la actual crisis y la actual situación que estamos viviendo económica y política digamos no se resuelve con una vorágine para peor mucho espacio para un Tinelli no va a haber porque obviamente la gente va a ser mucho más conservadora y ya a este lo estamos aguantando que termine de aprender cómo manejar los hilos del poder y que haga cosas si este gobierno de alguna u otra manera los ponchazos digamos termina no tan mal ahí puede haber una chance ¿se entiende? porque claramente Tinelli y Macri de alguna u otra manera vienen en el imaginario colectivo desde otro lugar los dos fueron exitosos pero ¿cuál es la diferencia mayor? la empatía con la gente o sea la sensación que uno tiene de una menina Tinelli que de Macri vamos a decir por eso ¿cuál es la diferencia? la empatía con la gente a Mauricio uno digamos para verlo empático o sea es una heladera exacto en cambio por favor ella lo conoce lo debe decir que lo conoce pero muy bien es una observación mal no le fue a Macri pero estaba estuvo al lado bastante le tendrías que haber dicho afloje con la heladera bueno pero para y a José dígale afloje algo está bien yo estuve al lado de lo más colorado que tenía a ver si no se entiende ahora volvemos con el tema está un poco más calentita yo ahora volvemos con el tema ahora volvemos con el tema porque enseguida tenemos la nota que viene directamente de Mar del Plata donde Marcelo habla de todo tenemos muchos invitados que ahora vamos a presentar enseguida pero además señoras, señores hoy se enojó Mariana Nanis se enojó mucho se enojó mucho se enojó mucho porque le preguntaron si estaba separada y en bancarrota miren como reaccionó ahora que jodidos que son también yo fui adentro de un lugar me invitó una amiga a donde nos convocaron Mariana me tengo que ir pero nos convocaron nos convocaron no está bien no está bien nos convocaron Mariana no nos vinimos adentro de tu casa pero no me parece que está bien no estamos adentro de tu casa estamos en un lugar público o sea, pero ¿por qué no me dejás estar ahí adentro comer un pedazo de sushi y algo? si vos estabas sentada re tranquila no estaba bien o sea no estaba bien no estaba bien no estaba bien no, vos cómo estás está bien y estos rumores ¿por qué salen? pero, pero, pero escuchame escuchame una cosa escuchame una cosa yo no me separé de nadie primero no me separé de nadie en bancarrota hace 30 años que me vienen separando a mí 30 años ¿viste? era decir eso nada más ya está pero no está bien porque sabés que queda como una mala educación ¿entendés? bueno, está claro que está en bancarrota porque estaba desesperada por comer sushi de garrón o sea estaba preocupada un cacho de sushi un pedazo preocupadísima no hay nada más rico que el sushi de canje gratis es mucho más rico ella porque está en bancarrota evidentemente si no vas y lo pagás a ver si coinciden si hay algo que tuvo siempre Mariana Nani fue una cosa muy coqueta y cuidada con la estética a mí lo que me llama la atención es el descuido para enfrentar un evento y eso creo que era lo que me molestaba que no habla ya más allá de la plata o no porque uno se puede maquillar un poco y más o menos arreglar habla a lo mejor de un estado de ánimo o quizás se le pasó la época de frivolidad no que vos decís que estaba enojada porque no estaba maquillada para mí sí y que hubo un evento sin maquillarse pero es que ella pensó que era algo informal no pensó que iba a haber periodistas nadie le avisó la traicionaron como es bruta fue porque es amiga de la persona que presentaba el libro fue en confianza y es una fiaca la verdad producirse Nancy lo sabe que a veces viene acá pero ella vive producida vive digamos vive para mostrar evidentemente no quizás ahora quizás ahora sushi la cuestión es que el productor enmascarado que la maldad llega desde Mar del Plata mandó editar esta nota donde hay un comparativo entre la época de lujo de Mariana Ananis con la época actual y van a ver según los cálculos que ha hecho el productor enmascarado que aparentemente estarían en bancarrota porque la diferencia es abismal estaría abajo de la lona este informe es hiperscientífico hiperscientífico señoras y señores comparativo esto lo hizo jefe Fernández ok así que me dan Anis la carta de documento a Dorrego y conme acá a la cama vos también estás divorciada a los 50 Mariana o no? no hablo nada no digo nada yo les voy a explicar una sola cosa ok una sola cosa yo vi una presentación de un libro ustedes tienen que respetar a las personas y me tienen que respetar a mi o sea sos un mal educado ¿sabes por qué? todos son unos mal educados Mariana la tienen que respetar a ella la tienen que respetar a ella no me parece no me parece no me parece no me parece hola soy Mariana Ananis y yo soy acá estoy Mariana Ananis es una mujer que se casó con un jugador de fútbol que se llama Claudio Canegia que jugó en la época de Maradona he vivido en Inglaterra he vivido en Italia o sea Italia me gusta mucho pero para vivir y vivir tranquilo y seguro Marbella en casa tengo un cocinero tengo un chofer que también hace de seguridad que toda una patada y te arranca la cabeza unos, dos, tres, cuatro personas trabajan para mí no es la mansion de Marbella pero es la mansion de Spalarme hola Ananis hola Ananis hola Ananis hola Ananis hey mama we love you ¿qué hacen acá? nada ¿está la casa? no estaba en la casa está bastante bien sí, ahora sí es rara ¿no? me pareció yo pensé medio como raro retrucho estos no son cristales ¿por qué? no son cristales con cristales con cristales que no son cristales o sea medio todo medio trucho soy caprichosa y hago lo que quiero este vestido es antiguo de Versace me parece a mí me encanta a mi marido le he gastado muchas cosas pobre marido le habré gastado no sé cinco millones una cosa así en ropa me la regalaron es de nube es una nube ¿no está divertida? uno tiene que respetar el mal gusto de los demás ¿por qué tenés las perchas de plástico? vieron con esas perchas de la tintorería y ahí las colgaron el vestidor de ella nada queda conmigo cuando estás a mi vestidor parece un negocio ¿no? estoy ordenando está ordenando ella ordena ay mirá ya rompí el piso con el taco estoy bajando la escalera recién se me entierra un taco hace le hice un agujero mirá no me gusta esta casa ¿cómo peculiar? soy perfecta compro todo lo que me gusta a mí lo pongo en la heladera y al que no le gusta que se vaya al restaurante agárrame dos de estas esto es veneno y compras dos de estos mamu pará qué hija de puta que sos unas bananitas ¿cuántas papas fritas? papas fritas ¿no querían papas fritas? del Real Madrid ¿quién paga? pagamos con la tarjeta de Fabián no 263.5 ¿cuánto es eso? wow eso es un montón 200 dólares 4.000 y pico de pesos o sea un robo son 455 de euros es muy caro una choreada de la comida agendina es algo caro me vuelvo mañana a brota es difícil ser mujer de jugador de fútbol no es fácil porque tenés que soportar cosas muchas o sea la gente se las imagina pero la gente no la sabe o sea lo que soporta cada mujer de jugador de fútbol en su casa bueno es más que elocuente de comer en barbella al corralón con todo el cariño que me merece el corralón que se come bárbaro y es espectacular pero no es el target de Mariana Ananis no es mucho más popular es un lugar mucho más de bañarse en champagne a esto chicos una caída estrepitosa pero a una mansión con chofer cocinero a que te rompa con el taco el pie el piso bueno a lo mejor no en bancarrota que ella debe pensar que es cero peso pero tiene mucha menos plata quizás pero a bancarrota le parece mucho un exceso no te olvides que nosotros estamos muy caros en dólares y en euros en dólares bueno pero algo de plata y en pesos y en todo igual si pasa algo y es que cada vez que a ella le han dicho estás en bancarrota estás separada nunca le molestaba no ella siempre al revés salía a tirar del café pero nunca le han dicho que estaba ahí le molestó se le sañó la cadena de alguna crisis cuando ella empezó a hacer en Europa el reality decían porque está haciendo un reality mostrando su vida porque no tiene plata se hablaba de que esa mansión del reality era alquilada para mostrar una casa que de verdad no era y todavía ella se reía porque tenía un nivel de vida me parece que le gustaba ahora ya no se reía de nada yo conozco gente cercana a ellos y la sensación de que estén en bancarrota no está instalada digamos entre por lo menos sus amigos porque no lo permiten ellos porque no permiten que se instale me parece yo no creo que a ver realmente yo creo que ha cambiado su visión del mundo porque inclusive hablando la vez pasada de cómo estaba la Argentina y todo que había laburo no había laburo hay un par de cosas que antes no hubiera dicho entonces me parece que empezó a cuidar un poquito más porque vos no podés mantener ese nivel de vida no es que igual igual chicos de qué viven bueno acá queda la evidencia que la plata no te da ni clase ni estilo ni nada solo roldán son los roldán ¿cómo los roldán? en el sentido de que le falta ¿se acuerdan la bandera de los roldán en el living? los Beverly Ricos los Beverly Ricos bueno acuérdense que vimos recién cuando estaba en Marbella que iba al supermercado y ponía va agarrá agarrá y ahora era a ver para cuánto sale esto cuatro mil pesos decirle al cajero esto es un robo al pobre señor que te está coberando vamos a decir lo siguiente a mí me da vergüenza voy a decir algo hoy uno tiene la sensación de que vas al supermercado y te están robando digo al cajero no tiene culpa al cajero también le roban no se está a decir que no pero lo concreto es que en realidad esa sensación de que nos están robando la tenemos todos lo que pasa es que Claudio Paul jugó durante un tiempo en otro tipo de de ligas del fútbol mayor pero no se volvió un entrenador digamos uno que hoy está de entrenador no ha ganado con futbolista pero está pero él siguió estando relacionado él siguió estando siguió relacionado con algún tipo de negocios cercanos al fútbol más allá de esto hay que decir una cosa vos tenés dos tipos de jugadores de fútbol aquellos que realmente la gastaron toda y aquellos que la volvieron la invirtieron etcétera entonces digo tengo entendido que si bien ellos siempre tuvieron un excelente tren de vida y muy ostentoso etcétera etcétera él supo digamos con esa plata que en su momento hizo la que no le dio a eso rehacer claro invertir bien a ver veamos este tape también porque la relación entre Mariana Anís y Canigia siempre tuvo vaivenes dimes y diretes y otras frases más que no se me ocurren a mí me da la sensación que él es un santo esta imagen que lo vimos con las bolsas esperándola vamos a ver me parece que en la nota esta tiene puesto el saco ese que compró en el outlet ¿no? ¿vieron? me parece no sé después pues tiene poca ropa vamos a ver vamos a ver todos estos años de matrimonio esa cosa de que el pobrecito la aguanta ella es vamos a ver mira a ver es difícil ser mujer de jugador de fútbol no es fácil porque tenés que soportar cosas muchas o sea la gente se las imagina pero la gente no la sabe o sea lo que soporta cada mujer de jugador de fútbol en su casa si vos sos un mueble y tu marido es un fantasma si vos sos un mueble y tu marido es un fantasma y además con mucha seguridad en tu pareja y eso es bueno ¿no? que una mujer le diga si ya mi marido no me va a engañar porque teniendo como era caviar en casa ella va a ir a comer mortadela por ahí claro como la costa como caviar como todo y una buena mortadela que te traje de los regalos ¿cómo le va a tener la mortadela? dale un mordiscón y él te lo dice siempre te lo ratifica y te jura amor eterno nos vos juramos amor eterno más con todo lo que te pasó más allá del fútbol lo de tu mujer lo de tu familia explotaste hoy digamos adentro de una cancha no le doy bola a eso porque son todas mentiras en tanto inventar cosas es muy fácil por eso no yo no me hago problema por eso había rumores que estaban completos en el puto y dije bueno vamos a ver cuál es la más vamos a ver cuál es la más típica no competí no puedo competir ninguna puta se me puede poner ni a los tobillos ¿vos te estás colpidando también una puta? para mi marido la más puta ¿qué consejos le darías a cualquier mujer de este planeta que su marido le sea infiel? que le sea infiel 10 veces más ¿qué es lo que te dice Claudio Paul Canegia cuando gastás tanta plata? ay mi amor como me calienta cuánto gastás me gusta gastar más más la primera frase te viste con Claudio y qué se dijeron no me acuerdo pero cómo no te vas a acordar de ese momento hace 10 años 10 años ¿qué te dijo? a ver cómo te conquistó qué fuerte que estás nena te dijo qué fuerte que estás nena y vos qué le contestaste yo no sé comprate un par de antebocos Claudio Paul entré a un bar que fui a buscar al novio de mi mamá ¿a dónde? acá en Recoleta y él le dijo estaba con Guicochea y él le dijo a Guicochea y a él lo hizo con esta me caso después de 13 años de casada seguir teniendo la misma pasión que mi madre porque yo no estoy lavando los platos mi amor cocinando planchando los hombres pretenden que la mujer sea buena madre buena cocinera y buena en la cama o sea que los hombres pretenden todo de una mujer yo elegí entre la cama y la cocina me quedo con la cama o sea que entonces las cosas las tengo que hacer bien en la cama no las puedo hacer en la cocina porque soy un desastre cocinando chico no sé hacer ni una hamburguesa ¿el récord? ah mis récord no los digo son míos si no me tampoco había que ir a preguntar al botánico cuáles son los récords de Claudio Paul capaz que te lo dicen yo no soy botánico yo no soy botánico yo no soy botánico me hice enamorada de Claudio Paul como desde el primer día Claudio re enamorada cada día más yo fui enamorada del mundo yo pienso que cuando vos querés a alguien no te importa donde viva ¿entendés? puede vivir en un rancho que puede vivir en un palacio y que vos lo querés o sea los sentimientos no tienen nada que ver ¿entendés? con las cosas materiales es una forma de relax ¿entendés? es un relax ¿viste? cuando dicen que la gente está fundida te relajas con champán soy caprichosa y hago lo que quiero bueno ojalá que no ojalá que estén bien que estén macarrota deben estar cuidando el mango un poquito también época de crisis claro hay que cuidar hay que hacer cuentas ver si llegan a fin de mes Macri lo hizo ¿eh? Macri lo hizo los caniji ahorran logró el milagro bueno le mandamos un beso a los caniji ojalá que estén todo bien vamos a meternos de lleno en este tema te lo decíamos hace un rato Marcelo Tinelli y todo el equipo de Showmatch son como más de 20 fuera Mar del Plata hace una especie de tormenta de ideas para ver a ver justamente quiénes van a estar en el jurado quiénes van a estar participando qué ritmos nuevos va a haber este año vas a ver en este momento una nota de Marcelo obviamente acaba de llegar de Mar del Plata está sin editar son muchos minutos Marcelo hablando digamos sin censura contesta todo habla todo sin edición sepa disculpar digamos por ahí algunas cosas porque así como llegó la vamos a poner al aire es crudo es crudo es crudo es lo que me gusta habla de Moria habla de Moria Kazan habla de Laurita en el jurado ¿podemos ir comentando arriba o no? habla de su viaje a Jujuy habla de la política habla de todo Marcelo Tinelli exclusivo para Hay Que Ver y si no ¿dónde va a hablar? si no en Ramadero ¿dónde va a hablar? Marcelo Tinelli dice esto mira qué lindo lugar donde nos recibiste Marcelo bueno un beso a toda la gente de Que Vera a José a Denise muy contento de estar acá la verdad que estamos muy contentos con todo el equipo de producción es la primera jornada de preproducción de producción el arranque de la producción de Showmatch del Bailando así que estamos muy contentos de estar en Mar del Plata somos 32 los que estamos acá y muy felices de comenzar a trabajar otra vez después de tanto tiempo juntarnos empezar a pensar ideas para el programa así que si Dios quiere fines de julio primeros días de agosto ahí estaremos en el aire bueno contaste la intimidad que este es un lugar muy importante para vos ¿por qué? sí es importante Mar del Plata porque tiene mucho que ver con mi vida con mi papá con mi mamá con mis veraneos de chico estar acá justamente en el hotel provincial en esta playa que está ahí donde yo venía con mi mamá cuando yo era muy chiquitito cuando tenía 12, 13 años y venía mi vieja con las sombrillas y se metía ahí entre toda la gente estaba lleno de gente como está siempre acá en el verano y bueno fueron todos mis veraneos de chiquitito hasta los 17, 18 años que yo había ganado acá con mis viejos así que venir a trabajar acá en el momento del arranque de la FLIA que para mí tiene todo que ver con un concepto de familia de trabajar con la gente que uno quiere encontrarnos acá justamente frente a la plaza que venía con mi mamá me emociona mucho y lo dije hoy en la reunión de producción sí, te vimos emocionado ahí con tus ojos brillosos y ahora también me imagino que debes ser movilizante para vos estar acá sí, sí movilizante porque nada veo el edificio el edificio Habana voy a hacer el chivo pero me acuerdo que yo tenía ahí ahí la fotito cuando tenía 3, 4 años y todavía lo estaban haciendo ese edificio no tenía ni el cartel arriba venía con mi primo Luciano acá y con mi tía con mi mamá fueron momentos hermosos fueron momentos hermosos y fueron los veraneos de casi 18 años de mi vida así que amo Mar del Plata me encanta estar acá me encanta ahí estar al lado acá de los lobos marinos me fascina esta ciudad es una de las ciudades que más me gustan de la Argentina bueno, no es hermoso pero además vinimos a hay que laburar y hay que laburar sí, sí, sí te pido preguntas no muy picantes es una jornada intensa hablamos de todo hablamos de todo estamos empezando a hablar de todo pero titulamos todo o sea, titulamos todo titulamos todo primer título sí, vos tirá el título a la que la gente le interesa sí el jurado el jurado, sí 4, 5 Moria sí Moria no ¿qué nos podés adelantar? bueno, vamos a empezar el jurado 4, 5 es lo que vamos a definir hoy si son 4, 5 todavía no teníamos no teníamos definiciones me encantaría charlar con Moria bueno, ella escuché que había dicho últimamente que no iba a estar nada me gustaría primero algún día hablar personalmente con ella pero no tenemos confirmación hasta acá porque también tiene mucho que ver con los horarios en los que se va a hacer el programa y sobre todo si van a haber chicos en el estudio y me parece que ahí si lo tenemos que hacer a la tarde tanto Moria Marcelo Polino también hay problemas con los horarios por los programas que hacen a la tarde así que buenas ¿qué tal? eh, cuervos saludan ahí saluden acá a la cámara hola, venazategui venazategui acá sí perdón y pueden ser cuatro o cinco así que estamos viendo estamos viendo confirmados ¿nos podés dar algún el jurado confirmado? el jurado confirmado es Ángel Lebrito el jurado confirmado es Marcelo hay que ver el horario también el horario porque ahí hay que ver el tema del programa y puedo dar uno confirmado acá no sé el chat de Fede va, no sé confirmado no, que vamos no, esperamos 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 un poquito esperamos no, puede ser que bueno, esperamos pero no sé una primicia una primicia a mí me encantaría que estuviera el jurado Florencia Peña y me encantaría también que estuviera Laura Fernández para no decir Laurita porque ella tiene una entidad más grande más grosa además es la ex mujer de Fede ¿qué? no, como lo tengo acá ¿está todo bien? claro y se armó la nota ¿lo molesta en algo? no, para nada si supongo Macarena Rinaldi quiera bailar en el programa no hay ningún problema no, no, no pero quiero saber cómo es todo porque justo esto lo tiro acá el picante mascarado que me hace la pregunta y yo respondo hacia el voleo fuerte arrancaste sí, por eso y yo justo lo veo atrás y yo lo estoy tirando y a ver si todavía me hace no, no, no no hay problema no, no, no creo bueno, sería bueno que puedan hablar y bueno y ahí vemos si es 4 o 5 o 5 miembros del jurado exacto perfecto seguimos acá entonces otro nombre que se tiró fue Nicole Neumann como posible incorporación ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿te parece ser picante? sí, Nicole puede ser puede ser me parece que es una puede ser una una posibilidad para el jurado también me parece ella cuando ha estado ha sido es una mina divertida que entra en el juego de lo que es el certamen así que está bueno vamos a ver es una posibilidad sé que tiene contrato con Telefe no quiero decir nada hoy pero vamos a hablar también con ella todavía como no lo tenemos definido vamos a ir hablando con varios y vos como productor así general del programa ¿cómo pensás que los participantes pueden recibir la devolución de Nicole Neumann? como ella es modelo ahora incursionó en la conducción yo creo que yo primero te digo que creo que tu pregunta la veo como capciosa porque porque Nicole es una mujer que ha bailado ya en el programa y me parece ¿te gusta cómo baila? sí a mí me gustó cómo bailo y la verdad que me pueden tranquilamente pueden tener un estilo de baile qué sé yo y me parece que no sé cómo la podrán recibir creo que si está ahí debe ser por algo también si un día llega a estar en el jurado me parece lo pueden tomar muy bien y si no bueno no sé si lo dirán ahí no sé la apertura hay varias ideas se habló de la casa de papel se habló de otras ficciones va a haber famosos invitados ¿qué nos podés adelantar? ¿tenés algo ya previsto? prehablado sí tenemos ganas primero la primera idea era la casa de papel estábamos como definiendo qué era lo que íbamos el atraco que iba a ser y en un momento dijimos una fábrica de celulares después no sé folletos del programa estamos buscando qué si no es la casa de papel porque también es una serie que ya ha pasado durante mucho tiempo empezamos a pensar hoy algunas otras cosas y si no recrear como hacíamos antes algunas películas al estilo de lo que fue Forrest Gump en su momento que a mí me encantó o lo que fue Lost que también había sido bueno así que estamos estamos viendo eso este va a ser un momento también para definir pero no es que esté 100% definido que va a ser la casa de papel eso bueno bueno Marce también se habla mucho de tu incorporación a la política se dice que muchas cosas de la escasez los viajes y todo eso están relacionados a la política ¿es así? no ¿qué me podés decir de eso? muy bien muy bien lo he matado tremendo no primero primero nada yo viajo por todo el país siempre me encanta viajar por todo el país nosotros con la fundación ayudamos un montón de gente es obvio que en un momento donde pasan un montón de dificultades muchos argentinos en este momento puede pasar que se busquen otro tipo de personas outsiders de la política o empiezan a aparecer nombres yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo por supuesto que no lo descarto en algún momento así como llevo la mitad de mi vida trabajando y haciendo programas de entretenimiento ya son 29 años digo en algún momento también todo lo que puedo hacer para ayudar y comprometerme para poder cambiar este país hermoso que tenemos y darle alegría esperanza sueños a la gente soy una persona que lo haría con muchísimo gusto si fuera necesario considero que considero que puede ser hoy no lo pienso desde ese lugar hoy estoy con mi cabeza metida acá pero siempre digo no lo descarto ya tengo una edad que puedo el día de mañana decir bueno si es necesario me voy a comprometer pero obvio que cada cosa que se hace o que uno hace fuera de lo que es la capital federal puede ser tomada de ese lugar pero yo estoy muy feliz con el sueño que fuimos a hacer el otro día el piquete agradecerle si fue muy fuerte fue muy fuerte fue muy hermoso y me encantó ir a Purmamarca me encantó estar con la gente de Purmamarca me encantó estar con la gente de Rinconadillas la verdad que me quedé muy pero muy feliz en ningún momento nada jamás jamás intenté ser despectivo con ellos y si en algún momento vi alguna necesidad como me pasa en muchos lugares donde voy nosotros ayudamos a algunos lugares en La Matanza tenemos comedores hemos tenido comedores también ahí y con un montón de faltantes lo único que he hecho siempre fue fue por ahí decirlo porque los vamos a ayudar y vamos a tratar de colaborar con ellos que les faltaba agua caliente pero como pasa en muchos lugares de la Argentina y yo recibí muchísimo amor de la gente de Jujuy y me quedo con ese amor más de hecho no quiero llevar esto a un lugar político pero fíjate que yo llegué al aeropuerto y lo primero que hice fue reflejar las obras que había en el aeropuerto me parecían buenísimas más allá de la bandera política así que yo no hay mucha gente hay mucha gente que te juzgó por subir fotos o por algún tweet y todos lo relacionaban con la política pero bueno vos nos contaste nada que ver la verdad que lo hago siempre lo hago siempre era algo que lo teníamos pensado con mi mujer lo teníamos pensado con Guise llevarla a Lolo a Purmamarca porque es uno de los lugares más lindos que yo conozco de la Argentina y la gente es maravillosa y la energía que tiene la gente de Jujuy que me trataron de primera así que nada en ningún momento siempre fui con mucho amor y la gente me dio a mí a mi familia muchísimo amor como siempre cuando voy jamás haría una utilización de esos políticos no me interesa para nada ni lo buscábamos al contrario para mí fue un hecho muy relevante llevar el dinero para el sueño del piquete y me encantó ir yo a ese lugar porque me parecía que era emblemático también porque después de todas las dificultades que habíamos pasado en Irán del Sur que no se había podido pagar el sueño y al otro día comenzábamos a trabajar me parece que era todo un gran comienzo de trabajo cumplir el sueño de Flor Viña estar con la gente estar con la gente le mando un beso al presidente del club independiente a toda la gente del piquete y bueno y por eso me gustó estar ahí al otro día poder estar con todo el grupo de trabajo nuestro comenzar los trabajos en la FLIA comenzar la producción darle trabajo a casi 90 100 personas en un momento difícil de los medios de comunicación también así que estoy estoy muy pero muy contento con eso lamento si alguno si alguno quiso tomar esto para otro lado bueno lamento después me empezaron a llegar un montón de comentarios de que las personas que hablaban una era familiar de una uno la hacía por intereses seguramente hay gente dolida hay gente que en la provincia fue amenazada por Milagros Sala que después me interés no tengo nada que ver yo fui en un viaje de placer lo pasé bárbaro y si dije lo de la escuela lo seguiré diciendo porque me pareció algo lindo poder ayudar no solamente me pidieron agua caliente sino que también me pidieron poder ver el mundial estamos haciendo ahí justamente hablé con la gente del ministerio de comunicaciones para que puedan ver el mundial y arreglar la antena que tienen yo nunca como voy a ser despectivo con eso y si no lo hice con la matanza lo habré hecho otras veces con la matanza porque yo he estado en un comedor en la matanza manejo cosas he hecho ayudado cosas en la matanza y lo he dicho también no porque uno diga una falencia está criticando una provincia está siendo despectivo al contrario así que si alguno se siente ofendido pido disculpas pero jamás siempre lo hago con el mayor amor y el mayor cariño y me pareció que había sido tan hermoso toda esa conexión con la gente la energía que habíamos tenido la manija que le di para todo el mundo a lo que es Pumamarca a todas las ciudades a Rinconadillas a Susque una provincia maravillosa que todavía no llegué a entender muy bien pero bueno cada uno sabrá por qué lo hace y está todo bien bueno y la última relacionada a esto que estás hablando los sueños ahora van a tener una importancia muy relevante en el programa de hecho hasta nos contaste que podría volverse a llamar Bailando por un Sueño donde los sueños van a tener un protagonismo especial dentro del programa ¿nos podés hablar un poquito de eso? sí lo que quiero es recuperar ese espíritu que además de las 15 a 20 parejas de baile que vamos a tener que sea el Bailando por un Sueño que es un título que tenemos nosotros un programa que hemos comprado los derechos a Televisa de México y además era algo con lo que arrancamos eso siempre era el sueño de tal pareja tal institución y tenían participación venían al piso y durante todo el programa nosotros me acuerdo allá por el 2006 2007 nos encontramos con que la gente estaba llamando por teléfono y bueno conseguimos 20 colchones de mantas y hoy es un momento también para ayudar a un montón de gente mucha gente que lo está necesitando y está buenísimo la verdad que está buenísimo poder hacerlo así que van a tener más participación y vamos a tratar de que estén participando también ahí en el piso bueno José María y Denise al Bailando capaz José María y Denise al Bailando sería para mí un sueño yo se los tiro acá era lo último le quería decir Denise baila no importa no importa en ella se sabe que es de madera terciada si es una chica que se pelea sola con ella misma por más que me diga cosas a mí eso mismo que me dice a mí se lo está diciendo ella es como que se está poniendo en el espejo y dice todas esas cosas y vos quien te crees que sos está peleando con ella porque ella dice que de la única forma que iría a bailar es con José María nada más como quiera ella como quiera ella no sé si leyó la letra fina del contrato pero abajo dice algo así tiene que aceptar todas las participaciones que le exija la empresa en este caso uno como empresa te dice Denise y José María me encantaría que puedan venir los esperamos por ahí fíjense bien porque por ahí por contrato ya directamente tienen que venir va a putear se va a nojar llora pasa por todos los ánimos exactamente pero bueno es así es contestataria es peleadora y bueno y la esperamos y yo me banco lo que diga no hay ningún problema y a José también que vengan bueno un beso a los dos y un beso a todo el panel también aprovecho a mandarle a todo el panel un beso a Fernando Cerolini a Maxi Leñani y a las dos mujeres que son picantes bravas muy bien usted atrás también es un programa picante así que le mando un beso a Nancy una gran periodista y a Fernanda Iglesias que es tremenda tremenda las dos son dos picantes esperamos prontamente perfecto acá estamos en Mar del Plata miren lo que es esto es maravilloso tomen ahí por favor los chicos nos están saludando saluden vamos ahí está frío sí está frío tres acá tres sangre pero acá está chao chao muy bien habló de todo de todo lo único que le pifió fiel es lo de venís José María bailando eso no va a pasar pero si me hundo me hundo con vos igual que le pasa que yo tengo mala onda se le distorsionó el recuerdo Fernanda y yo ya sabemos que le vamos a regalar para el cumpleaños ¿cuándo cumple de Marcelo? primero de abril el año que viene para lo picante agua es la mejor combinación pero habló de la política un beso le mandamos le mandamos un beso enorme a todo el equipo que nos debe estar mirando este momento en el provincial habló de sus intenciones no descarta la posibilidad Marcelo la política no pero viste lo que dijo sobre las interpretaciones del viaje a Cujuy dijo lamento si lo tomaron de esa manera pero yo no haría ese tipo de cosas eso es lo que él dijo pero a mí también me llamó la atención lo del jurado que solo haya confirmado a Debrito nada más que a Debrito porque Polino hasta donde sabía estaba confirmado Polino es que Polino va a tener un programa también a la tarde en Canal 13 el tema básicamente tiene que ver con eso o sea que si van a participar chicos en el programa y la idea es que estén más presentes digamos las organizaciones que van a pedir ayuda los programas que tengan chicos van a tener que estar grabados de tarde y es medio incompatible bueno pero si Polino va a ir a las cuatro y pico de la tarde no sé si va a ser tan difícil pero no van a hacer todo todo showmatch por el horario de Polino digamos bueno pero a ver el programa no creo que no vaya en vivo ahora no no si eso es lo que está contando hay cosas que tengan va a haber horario va a haber cosas porque no grababas a la tarde y van a tener que grabar a la tarde y no podemos bailar no podemos bailar no podemos bailar si no puede Polino no podemos nosotros igual para para yo igual de jurado iría yo de jurado voy che la quiere a Flor Peña solo a Laurita su cuñada miremos un poco Flor Peña su consuegra alguien con bastante discurso político también o sea a ver bueno mirá Flor Peña estuvo en el bailando es su suegra tú en el bailando no dijo ni una palabra de política pero para eso de jurito piensa distinto a Florencia Peña para mí lo pasa por ahí está bien pero me parece que en realidad tiene más que ver también con esta cosa de no hacer algo tan confrontativo claro o sea se quiere divertir me parece se quiere divertir bueno vamos a recibir a los invitados del día de la fecha él es un gran director un gran director que también estuvo el bailando y puede llegar a volver no sé vamos a preguntarle en realidad cada uno que viene le queremos preguntar si va a haber va a haber 500 participantes hasta no chicos ya estamos ya estamos señoras y señores el aplauso para recibir al tocaso a José María Buscari hola chicos cómo andan pero cómo le va cómo andas bien me gusta venir acá porque ustedes me humillan con la altura le voy a decir algo este hombre es el único que entiende al 100% el universo femenino eso lo digo yo porque es el único por algo puede soportar lamentable de 11 mujeres porque hace años hace años que hablan de nuestra sensación de nuestros sentimientos porque hay muchas mujeres en mi familia entonces mi familia te criaste entre mujeres si de hecho la obra nueva esta que estoy por estrenar los personajes tienen el nombre de mi familia real no mira vos Carolina Papaleo por ejemplo hace de Kuki de mi mamá a ver que más está mi tía Nelida está mi tía Elena Calu ¿qué hace? Calu es el único personaje que no está en mi familia porque es la nieta y le invertí un personaje que se llama Libertad Marta pero por ejemplo la actriz que viene ahora Juana Repeto hace de mi tía Pocha no es la Pocha me muere y se llama Pocha claro pero ves un elenco de hoy que se terminó enamorando de un hombre obviamente si no había nada para investigar pero a veces ya conoció todo lo que le asombra es que esos elencos que arman que no exploten pero así tipo implosión porque junta algunas que van a decir estas mujeres ¿cuánto van a durar? pero eso tiene que ver con el que saca lo mejor de cada una pero las mujeres nos llevamos bien entre nosotros es ridículo coincido totalmente no es verdad no no él agarró algunas mediáticas de esas que están acostumbradas a que se prende una cámara y empieza hacemos camarilla entre nosotras la pasamos bomba mejor que si hay un tipo si hay un tipo se empieza a generar como una histeria de hecho en los espectáculos que han sido mixtos quizás ha sido más complejo que los espectáculos solo de mujeres yo me acuerdo yo que vi las obras de Muscari cuando era puro teatro sensibilidad Shangai y todas esas era un quilombo básicamente de dicho criollo lo que está bueno por ejemplo ahora de esta conjunción de derechas es lo que decían ustedes como el elenco es tan diferente también yo creo que cuando hay tanta diversidad es menos probable el choque porque es como estar en un lugar en donde el otro de verdad no es competencia o sea ¿qué competencia puede haber entre una Juana Repeto y una Cristina Alveró o Calo Rivero con Eda Bustamante o sea son opuestas y esa conjunción de personas diferentes es de algo que me gusta bueno siéntese que vamos a presentar a la pocha vamos a presentar a la tía pocha que está aquí con nosotros fue mamá hace muy poco ¿cuánto tiene Benicio ya? Benicio no se llama así estoy viviendo no es Toribio 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 ¿sabes por qué digo qué? porque le dicen toro y pensé que era Benicio del toro pero Toribio es toro ¿no está con asociación? ¿no viste cómo va el ser humano? la Benicio libre asociación como lo dicen toro pensé que era Benicio es su complicado es que te pensás le dicen toro es Toribio le vamos a dar la bienvenida a Juanita Repetón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay qué fuerte! ¡Cuánto retorno chicos! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué linda está! ¿La hacemos desfilar? ¡Por supuesto! ¡Bienvenida! ¡Dale Juana! ¡Vamos Juana! ¡Bona la de eso! ¡Con la salud de antaño! ¡Qué desfila! ¡El celular! ¡Pon la 11! ¡Ah! ¡Agré justo! ¡Qué linda está! ¡Bienvenida! ¡Sentate! Bueno ¿cómo están chicos? ¿Bien muy bien? ¿Cuándo debutan? Debutamos el 17 de junio Domingo Porque la obra es un formato raro Que vamos a hacer Sábados y domingos A la una del mediodía O sea, es la primera vez Que hay en teatro comercial Ese horario Y los lunes A la noche A las nueve de la noche Porque como la obra es con comida Sábado y domingo Tiene que ser horario De ver para mí Sábado y domingo Es versión almuerzo Lunes a la noche Versión de la noche ¿Pero qué voy a comer? ¿Qué hay de comer? Hay diferentes comidas Cada día Lo único que te importa Es la comida No, vamos a ver ¿Qué voy a comer? La básica Empanada, ¿no? Empanada, vino tinto Pero va a haber de todo en la obra Ah, mira qué bueno Sí, hay postre Y va rotando la comida Según el día O sea, que pone Si la obra no te gustó Pero querés venir al otro día Porque hay otro menú Venís a morir ¿Qué hay que ver la comida? ¿Qué hay que ver la comida? Bueno, la comida es la base de la obra Porque son cinco madres Cinco hijas y una nieta Que toman el Teatro Regina Que es donde hacemos la obra Y hacen una especie de Acto de beneficencia Para juntar dinero Para una causa Que mantienen oculta Entonces le cobran Una especie de entrada Con comida ¿Pero hay mesas? ¿Hay mesas? Sí, hay mesas en el escenario Y atienden a la gente Esas son playas Nosotras sí Pero hay La gente se sienta En las butacas comunes Y tipo el bandejeo Nosotras mismas bandejeamos Durante todo el espectáculo Mirá vos Sí, está buenísimo Siempre buscar y corriéndose Siempre, obvio Siempre, sí Y hay algunas diez creo Personas Sí Que están arriba Que comen arriba del escenario En una mesa Son ellas Me muero Pero esas diez personas Que están arriba no actúan Lo que pasa es que ellas Me da mucha vergüenza Están integradas ahí Pero para las eligen antes La gente puede comprar esa entrada Elige esa entrada o no Que son como las entradas VIP Para estar en el escenario Ah, mirá Pero no interactuamos con el público Nadie nos tiene que hablar Nadie tiene que hacer nada A ustedes, claro Les sirve de extra Simplemente es como ver la obra Desde acá O desde donde estamos Eso es importante No me invites a mí ahí arriba O sea, ni en broma Me vas a callar Ahí te las José, ¿con qué criterio Si es que tenés alguno Elegís tus elencos? Bueno Porque parecía que no hay un criterio No, no Este elenco es particular Por ejemplo Porque este es un elenco Donde actúan 10 personas Salvo Calu Bueno, que son Cristina Alveró Emilia Masser Eda Bustamante Carolina Papaleo Mimi Pons Paula Morales Eda Díaz María Fernanda Callejón Juana Repeto Y Katia Alemán Que son 10 actrices Que ya trabajaron conmigo Y yo elegí a cada una de ellas Porque cada una de ellas Representa un éxito Una obra Un momento de mi vida Y eso lo combiné con Calu Son tus preferidas No sé Son mis preferidas Son mis seleccionados Digamos El otro día decía Creo que Katia Somos sus preferidas Claro Es el seleccionado Igual te digo Que es la primera vez Que hago una experiencia así Porque siempre trato De innovar mis elencos Y lo que está buenísimo De derechas Es que como son 10 minas Es que como son 10 minas Que ya laburaron conmigo Me conocen mucho el tiempo Lo que quiero Es como que yo digo Che Juana Hace tal cosa Y Juana lo prueba O sea No me hacen preguntas Que perdemos tiempo En resolver Vos conociéndola a ella A ver José Un segundito Mira Quiero que Mire esta nota Preparame la nota De Ana Aguirre Por favor Porque fuimos ayer Obviamente al lanzamiento A la van premier De La vida sin brillo La vida sin brillo El documental Muy bueno Y hablamos con Adriana Aguirre Una de las invitadas También Y habló Muy mal De Gerardo Sofovich Como director Por eso quiero que mire la nota Porque como vos sos también director Quiero saber Que diferencia Ella dice en la nota Que gritaba mucho Que decía muchas malas palabras Que por momentos Humillaba a la gente Trabajó él con Aguirre también Claro Por eso Quiero saber Si realmente hay una diferencia De dirección De los de antes O los de ahora Pero veamos lo que decía Adriana Aguirre ayer En el lanzamiento De la obra de Buscari El documental de Buscari Sin brillos ¿Qué fue lo más duro Que te tocó atravesar En la vida sin brillos? La vida cuando se baja el telón Pasaban muchas cosas A pesar De que nosotras Tratábamos De poner el polvo Bajo la alfombra Y de cubrir un poco todo Para que los medios Nos enteraran Cosas como que Adriana Cosas feas Maltratos Acosos Este Maltratos Acosos Mira No fue un caso Muy personal Conmigo Hubo dos Que realmente Estuvieron Viste Muy como asquerosos Viste Uno Bueno Asqueroso Directamente Bueno Asqueroso Directamente Uno fue un productor Y director Que ya está muerto No puede defenderse No importa Los nombres son importantes A ver Hombre Gerardo Hombre Gerardo Que tenía todas las mujeres A su alcance Por ejemplo Todas Zofovich Todas Sí Y este señor Era una cosa Viste De todos los días Todos los días Quería tener Una salida conmigo Cuando hablamos De Gerardo Zofovich Nos referimos A acoso sexual Y quería salir conmigo Viste No precisamente A tomar un café Mi amor Quería salir Como salía con todas Y quería salir conmigo Viste No precisamente A tomar un café Mi amor Quería salir Como salía con todas Y llegó un momento Que yo no había firmado El contrato con él Porque él era el director No era el productor Y había hecho películas Con él Nunca más me llamó Después de esta cuestión Años convocando gente Y haciendo programas En televisión En teatro Y a mí Nunca me llamó Nunca ¿Por qué nunca te animaste A decirlo? Estaba en juego tu trabajo ¿Tenías miedo? No, no, no Nunca tuve miedo Yo tenía trabajo Por otro lado Dije Este tipo Ya está Bueno Si no me llama No me importa Yo siempre trabajé Si no me convocaba él Me convocaban otros productores No fue el único productor Que yo tenía ¿Entendés? A la mano Y que si perdía ese trabajo Estaba en el horno Yo le paré bien en el carro En el teatro Y le dije Mira Yo el contrato No lo firmé con vos Lo firmé con el dueño del circo Vos Sos un payaso Le dije Vos Sos un payaso Le dije De la primera línea Para abajo Yo sé que vos salís con todas Y sé que todas Acceden a tus pedidos Y hacen todo lo que vos querés Yo no Me dijo Este Bueno De mí te vas a acordar De mí te vas a acordar Terrible la nota Tremendo Porque pasó algo Esta semana A raíz del estreno Que acabamos de ver Vinieron muchas de las chicas De Extinguidas La verdad es que Es la primera vez Que hablan de acoso Con Sofovich Porque todos Hablaban de maltrato Y siempre lo dejaban de lado Hablaron si De como un gran acosador Supuestamente de Porcel Beatriz llegó a decir Estaría preso Hoy en día La verdad que Porcel era Adriana Brodsky También coincidió Digamos Sabemos Luisa Que lo defendió Fueron parejas 5 años Después el resto Bueno hablaron también De productores televisivos Recordemos que estuvo También Fernanda Fernanda Vives No es Fernanda ¿Qué? Cualquier cosa Sanda Villarruel Sanda Villarruel Sanda Villarruel Que también Describió Una situación Muy, muy, muy Polémica Con un gran productor De aquella época ¿No? Ahora ¿Cómo lo vivís hoy vos? Dirigirlas a todas ellas Que vienen de ese mundo En aquel momento Total machista Tan, digamos Tan cosificaz Entre comillas Porque ellas La pasaban bien En un trabajo genial Pero a veces La pasaban mal El trabajo con las chicas De Extinguidas Estuvo buenísimo Y de alguna manera Yo creo que la obra Apuntó también A resarcir Algo que había De esa época Y el lugar En el que ellas De alguna manera Habían estado En el mundo del espectáculo A reivindicarlas Claro Creo que la obra misma Lo hacía Y también lo que ellas Pusieron en juego Porque ellas tenían ganas De mostrar otro costado Que no era el de la vedette Era una obra Que no las exponía Como vedette Sino más como historias De vida Puestas en un escenario Porque estuve pensando A raíz de que vinieron Las chicas acá Que muchas Terminaron mal Digamos Como que no tuvieron Una carrera Que fue progresando Todas mujeres Que trabajaban con su cuerpo Que finalmente Caían en la depresión O en rupturas matrimoniales Perdón En el documental Y bueno Pero porque evidentemente El peso estaba tan puesto En su cuerpo Que después como Que no pudieron Por eso le estoy diciendo En realidad estamos hablando De todas mujeres Que en su momento Digamos Usufructuaron por demás El envase ¿Está claro? El envase tiene un momento De extinción Pero lo que dice Todas las chicas al medio Que vieron como Un progreso Lo que decís vos es cierto Yo vi el documental Que me gustó mucho Y el caso de Noemí Alan Es realmente Para ponerse a llorar Bueno pero La situación en la que vive Lo que cuenta Que atravesó Digo Un precio muy caro De todas seguramente Yo lo recuerdo Por la obra de teatro Básicamente De todas las que realmente Tuvo problemas De adicción muy graves De adicción Sí, de droga Y bueno O sea La verdad que Bueno Yo creo que hay algo Generacional ¿No? Digo no sé Por ejemplo Justo estamos con Juana acá Que me parece Está buenísima también La mirada de ella Pero yo creo que también Las chicas de Extinguidas Son de otra generación Incluso Ellas eran vedettes Pero digo Las actrices De esa generación también Eran un grupo Eran una generación Que esperaba Que el teléfono suene Las nuevas generaciones De actores Nada que ver O sea Vos te das cuenta Ahora Juana estaba Por entrar acá Y en los 15 minutos Que no está con el hijo Está trabajando Está trabajando Con sus redes Digo no sé Como que Me parece que hay algo De otra época Quieres estar esperando Que te llamen Para participar Del mundo del espectáculo O que te tengan en cuenta No existía la autogestión Como existe hoy Y tampoco existía la mezcla Digo Esto que yo puedo generar En un espectáculo Como Derechas En donde puede haber Un ícono Como fueron No sé Eda Bustamante O Mimi Pons Mezclado con una Calu Rivero O Juana Repeto Igualmente Siempre Pero qué opinión Vos La imagen que tenés De Porcel Sí ¿Qué te pasa Cuando escuchás Porque es Quiera que no Un ídolo popular O el medio Todos sabemos Que lo adoran Cuando se siente una mujer Y dice Debería estar presa Y yo la pasé mal Mira Esto es muy personal Yo siempre Esto en todos los órdenes De la vida Y sobre todo En este momento Cuando una mujer Dice algo Porque pasó Por una situación Fea Delicada O conflictiva Mi impulso Siempre es creerle Porque yo no creo Que ninguna mujer Se exponga A contar un dolor Por otra razón Más que porque le pasó Y ahora se anima a decirlo Y en otro momento no Esa es mi sensación En general Después yo a Porcel A Olmedo No los conocí O sea Soy generacionalmente Anterior Los miraba de chico Por la televisión Y no tengo Ni un contacto Con ese mundo Más que De alguna manera Lo que fueron Las extinguidas En todo ese tiempo Que hicimos esa obra Pero digo Entre Qué sé yo Entre ensayo En ensayo Gira y gira O lo que sea Digo ¿Alguna vez Te hablaron De este tema O de acoso? Porque Siento que Esa década La década de los 80 Fue muy oscura En ese ámbito Que era una cosa Que la mujer Era muy objeto Que la mujer Era nada más Que para mostrar el culo Y para manosear En gran medida Obviamente Muchas no No lo hacían Pero digo Siento que Había mucha De esa cosa De casting sábana Que ya se Lo que pasa Que para mí Hay algo Digo Está bueno Para mí La cara de Juana José María Lo que pasa Es que en realidad Acá hay una cosa Una de las cosas Que me pasan Desde que estamos En este espacio Es que vos Todo el tiempo Tratás de minimizar De que las cosas Ahora estén pasando No, las cosas Siguen pasando Siguen pasando Por eso quiero saber Si Juana padeció Que vos no las percibas Que a vos no te haya Que digamos No significa Que no sigan pasando Porque sigue habiendo Casting sábana En la televisión argentina ¿Está? Yo creo que Nada que ver Con lo que está Hablando en la década Bueno, está bien Pero sigue habiendo Si no estarían denunciados Todas ahora Hay un lugar en donde La mujer se sigue poniendo Pasa por un montón de cosas Estamos ante un cambio cultural Que no ha terminado Pero esto sigue sucediendo Y lo importante De que estas mujeres Hablen Porque vos fíjate una cosa Vos cuando hiciste Extinguidas Te sentaste con cada una de ellas A que te encuentren su historia La obra esta está hecha Básicamente en base A la generosidad De cada una De las intérpretes Que contó su historia Y sin embargo En ese momento Como todavía no empezaba Esta movida Que está ahora Que tiene que ver Con Me Too No dijeron nada De eso no hablaron Si vos reescribieras La obra hoy Estoy segura Que todas te contarían algo Quiero escuchar a Juana Que hizo una cara Cuando hablaba No No creo que no exista más El casting sábana ¿Te acosaron a vos? ¿Quién me va a acosar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo te acosaría No, pero además Perdón El acoso no tiene solo que ver Con la cuestión de la belleza Que se puede decir No tengo más o menos No, no Pero lo digo Hay distintos tipos de acoso Pero déjeme terminar una Por favor Estoy diciendo Que además ella representa Familiarmente Tiene gente muy pesada En el ambiente Como para que a ella Alguien la vaya a jorobar Sí, Juana tiene madre y abuela Que fueron vedettes Por eso Madre, abuela Y el padre Que es un vedette Pero digo No es que con cualquiera Y el acoso también es Digo Porque si no pareciera Que el mundo empeora En algunas partes Y en otras mejor Ahora no hay más Acoso en la televisión Y en cambio en el fútbol Cada vez hay más niños Que son negociados Entonces es raro El mundo no cambia tan fácil Es donde se va poniendo la luz Digamos Bueno, donde se va poniendo la luz Yo creo que lo que está buenísimo De hoy en día Es que La mujer Tiene un lugar En donde puede expresar Lo que le pasa Y es escuchado Yo creo que antes Las mujeres no eran escuchadas Aunque lo dijeran O sea, se dudaba De la palabra de la mujer Pero Calo lo ha hablado Y lo ha sufrido también ¿O no? ¿Han hablado de esto con ella? Me parece que ella Se animó a contarlo Y después la pasó muy mal Volvió para atrás Yo creo que está contenta De haberlo dicho igual No sé No hablé con ella de este tema Pero me parece Por como se expresa Que está conforme Con haberlo dicho Que al contrario Ella como defiende Que hay que hacerlo Ahora que sacó un peso de encima Y se animó Pero digamos Viste que tuvo Como una primera instancia Que se animó a hablar Bueno, también hace cuatro años Cuando todavía Digo Y en ese aspecto A mí me parece Que en el último año Hubo como un cambio Muy importante En los medios de comunicación En la forma De tratar el tema Y de cómo escuchar Cuando una mujer Visibiliza Enuncia O levanta la voz Porque quiere Que determinadas cosas Se les preste atención Y hablando De cambios culturales No solo el cambio cultural Se da por las mujeres Y por todo esto Sino también Por cómo han cambiado Las familias Tenemos el caso Por ejemplo De Mirko Tenemos el caso De Marley El caso Y el caso De Juanita Que también Encargó Una forma De ser madre Por lo menos Atípica Hasta hace unos años Sí Los tres que nombraste Somos familias monoparentales Creo Por lo menos Desde el lugar Que creo Yo no sé Hasta donde sabemos Y si es verdad Que por lo menos Yo no había escuchado Antes de contarlo yo Públicamente Acá en Argentina Que hubiera familias monoparentales En el medio Por supuesto que había Luisa Albinoli es una Que eligió Adoptar sola Es verdad Igual recuerdo Que cuando vos lo anunciaste Hubo mucha controversia Porque ella era muy joven Claro Para mí fue la Sí La controversia Porque era como Que no era alguien Sí, sí, puede ser Che, es parado Esto había conocido un marido Porque fui la primera Claro Mi hijo le lleva un año y pico A todos los otros tres Pero la gente podía decir Por si no la corre El reloj biológico Porque se apura Pero a los varones tampoco A Flavio no lo corre A Marta y no lo corre A Luciana tampoco Menos si lo tuvo en otro vientre No, pero no fue Pero los criticaron Para mí fue porque era No fue por la edad No fue por la edad Fue porque era rupturista Porque era La primera Abrir, digamos Una puerta Se abrió una puerta Total Claro No fue por la edad Juana, ¿por qué elegiste? Digamos, porque generalmente Está como en el El plan Familia Espero que venga el hombre O la mujer O tu pareja Y después con una pareja En caro ¿Por qué elegiste Hacerlo sola? No Ahí es donde viene Lo de la edad Que uno dice A los veintipico Todavía tenés tiempo Para encontrar Claro Yo a veces Hay algunos grupos Y qué sé yo De madres solteras Por elección Que cuando dije Algo parecido En lo de Mirta Como que se sintieron Ofendidas Quiero aclarar Que no es en contra De las mujeres Que eligen ser Madres de grandes Lo que voy a decir A continuación Pero en mi caso Yo Elijo Poder contarle a mi hijo Que lo tuve Porque fue el deseo Más grande de mi vida Y porque lo quería Y no porque se me acababa El tiempo En mi caso No, pero digo ¿Por qué no con una pareja? Porque no la tenía Y no querías esperar más Digamos Tuvo que ver con eso Yo aún siendo joven Para mí yo esperé un montón Es como Yo a los 18, 19 Convivía Busqué Quedé embarazada Lo perdí Bueno, la, la, la Me separé Y después pasaron 8 años Hasta que lo volví a hacer Entonces O sea, la edad También el número Es muy personal Para cada uno Es muy personal Hay gente que tiene 15 Y parece de 40 Y hay gente de 50 Y parece de 25 Por el callejón Y yo Tenemos hijos Más o menos de la misma edad Charlamos las mismas cosas O sea, parecemos Generacionales Y nos ve juntas Claro Por ejemplo Y están viviendo También Y están viviendo Una situación Una situación Parecida Claro Entonces Digo, la edad Es un número Que es simbólico Y en qué sentís Que es distinto Esto de Criar a tu hijo Sola Entre comillas Porque obviamente Tienes una familia Divina Que te acompaña Pero no tener una pareja Vos creciste Yo tengo la suerte De poder tomar Las decisiones Sola Sí, eso es genial No sé Yo soy Genial Yo soy como Re Te jode Re hincha pelotas Con el modo de crianza ¿Viste? Entonces Uno a la familia Le puede bajar una línea Que a una pareja No Él tiene los mismos derechos Que vos Tendría Exacto Yo tengo amigas Yo pienso que no Claro Entonces bueno Nada Eso está bueno Y todavía Eso se le va a complicar A la psiquis del chico Más que a ella Claro Que tiene una sola referencia Que se encargue el psicólogo Que se encargue el psicólogo No, tiene muchas No, no, no Al contrario Tiene muchas Y todos le obedecen a ella Las tiene a todos Ahora seguimos hablando Con Juanita Con José María Muscari Un gran programa Tenemos hoy acá Por la pantalla del 9 Nos tenemos que hacer una pausa Rodrigo Tenemos un productor Enmascarado suplente Sí A este le gusta Mostrar la cara Un cacho de pestañas Tiene una pestaña así Una cosa así Una pestaña así Te asustaste Un cacho de pelo Es una barba Es barba o pestaña Ah, pestaña Es muy linda Me lo doy porque me extrañaba Porque como fue productor mía En el bailando Me quería volar Tenés razón Nosotros vamos a mostrar Rodrigo Nos vemos una pausa Gracias Silla Argentina Por vestirme Gracias Marcelo Cucini A Intucumar Rodríguez Peña Por cortarme este hopo maravilloso Y gracias Marcelo Tinelli Cualquiera Está legal Está legal Pasta cortita Muscari Compramos un formato De Ucrania Hemos comprado un formato de Ucrania Que se llama el ping pong Y en qué consiste Consiste Te vamos a poner fotos Ahorita vamos a dar nombres Y vos tenés que decirnos Qué es lo primero que se tenía en la cabeza Lo compramos de Ucrania Lo tenemos que pagar en euros encima Me gusta Así que es complicado Así que disfrutemos este formato Se les ocurrió el mar del plata Se les ocurrió el mar del plata Nos mandó recién El formato Están llenos de ideas Están jugando a la pelota en la playa Déjate en chat Por favor A ver Primera foto que aparece Carmen Barbieri ¿Qué es lo primero que tiene en la cabeza Cuando ves Carmen Barbieri? Lo primero que me viene Es capocómica Lentejuela Y me parece que es una Una mina que se reinventa Todo el tiempo Ajá Me gusta Carmen Es alguien que Yo respeto Fuimos compañeros En Leonas Ah Y Ahí ella estaba haciendo comedia Que no es lo Lo más habitual de ella Porque Se dedica en toda la última etapa A la revista Pero Es una gran comediante también Sí, bárbara Y es una gran trabajadora Muy responsable Me gusta Carmen Carmen Barbieri Carmen Barbieri Y un poco también Como el mundo La revista El espectáculo Y me hace acordar a Fede Obvio Que le mamamos un beso grande A Fede Bueno Fede vale entonces Mirá Me hace acordar a Carmen Y le mamamos un beso grande Un beso grande Un beso grande Un beso muy jugado Todos le hacen acordar a Alian Claro No Fede Fede Y me hace acordar a una comedia Que hicimos Que dirigía José Va a la jaula de las locas Una comedia Sí, sí, sí Que la verdad Que la pasamos muy bien Pero tuvieron un conflicto ahí Yo no Federico No empieces con qué gordo No Por favor Sabés que te voy a decir algo justo Que nunca lo había pensado Pero que lo estaba pensando ahora Cuando lo veía Que lo conozco muy poco Casi nada Es verdad O sea, casi no tengo vínculo con él Lo conozco porque era El novio de una amiga mía Que era Barbie Lo conozco como actor En la jaula Pero justo en la jaula A mí me operaron En el medio del proceso de ensayos Y ensayé la mitad Por lo cual Fue un proyecto raro Es como si Como si lo conociera mucho De los medios Y de las situaciones De público conocimiento Más que el mundo personal Más que Nunca estuve con él A solas Pero han tenido una charla Sí, esa charla Sí la tuvimos a solas Lo poco que han tenido De relación fue re intenso Sí, y raro Me parece Me parece que los dos Pero no genera vínculo, ¿no? No, me parece que los dos Tenemos la misma relación Creo que si vos le preguntás a él De mí te puede hablar Profesionalmente O por los medios Pero muchas chicas Pero que tampoco No me conoce del todo ¿Sentís que fue Una relación que se perjudicó Por ahí Por el tema de lo de Barbie Pero que podría haber sido Mucho mejor? No sé si se perjudicó Creo que se dio así Y me parece que lo que pasó Entre él y Barbie Digo, fue mucho más importante Que el vínculo de director Que yo puedo tener con él O de amigo Y seguro Para Barbie Fede es un capítulo importante En su vida Y para Fede Lo mismo Barbie Así que Me parece que todas las cosas Pasan porque Tienen que pasar Lo que me pasa con él Es que Después de todo lo que sucedió Y después de la charla Esa que tuvimos O sea Me genera buena energía Le deseo Lo mejor Me parece que Entre nosotros Estuvo muy bueno hablar Al menos para mí Fue como sacarme Un peso feo Y creo que para él también No sabía que habían hablado Eso de todo Qué bueno Estuvo bueno Sí, re bueno Hablando de Barbie Vélez Mirá Barbie Vélez Tenemos ahí Barbie Vélez Se mataron con todo Con el ping pong Y con la gente Con una producción Que se mató pensando Y ahora seguro Vamos a preguntar por Reina Rich Y con la repeto Bueno Barbie Vélez Y si me apuraste Ponme la foto de Darín también A ver qué opinás Porque Barbie Vélez es una mina A la que yo quiero mucho No sé si puedo Profundizar mucho más Porque Todo lo otro Que yo pueda decir Es como jarasca La verdad Es que yo la quiero mucho Y ella lo llegó a conocer A Fede Decís Sí, claro Tuvieron en pareja Mucho tiempo No, porque muchas chicas Que estuvieron con él Dicen que no lo llegaron A entender Que sospechan cosas Pero que no entienden Los juegos que él hace Con las mujeres Con las que están De eso no puedo ni opinar No tengo idea Ah bueno, quizás Alguna cosa que te contó De eso podemos hablar Con Laurita En unos meses La querés mucho Es lindo que digas eso Sí, la quiero mucho Y siempre que sé algo de ella Me alegro Me parece que está bueno Que esté en pareja Que esté contenta ¿Te volvió a hablar ella? No, no volvimos a hablar Ni con ella Ni con Nazarena Desde hace mucho tiempo Casi dos años ya ¿Vos, Juanita, algún vínculo Tuviste con Barbarita? Nada, ni la conocés No, no la conozco No la conocés Nazarena Vélez Otra idea Nazarena Vélez Escuché en estos días Que estaba pasando Por unos momentos difíciles La verdad que le deseo lo mejor Dijo que tiene una persona Muy querida Con un problema de salud ¿Cómo? Que tiene una persona Muy querida Con un problema de salud Eso dijo Mucho más entonces Ojalá que no le pase nada A nadie que ella quiera Y la verdad que También me pasa con Nazarena Que es más allá De la controversia Qué problema tuvimos Qué no tuvimos Si nos peleamos alguna vez o no Que no nos peleamos además Bueno, pero dijiste que pasaron dos años Casi que no Sí, no nos hablamos Pero es raro también Sí, obvio Si tuviste tanto vínculo No, raro no Digo, me parece que Hubo un conflicto Claro, hubo un conflicto en el medio Pero no da para que pueda eso En algún momento Pero ellos se da solo Seguro, se da solo O no se da No, a lo mejor no Tampoco es que nos cruzamos con Nazarena Y ella me esquivó Yo a ella No creo que No creo que pasaría eso Digo, hay gente que No vuelve a hablar nunca más Con alguien Y no le importa Pero vos me das la sensación De ser alguien Que no querés tener enemigos No tengo esa sensación Con Nazarena Y además si te digo la verdad O sea, no puedo hablar por Nazarena Te hablo por mí Yo creo que si me la cruzo a Nazarena Se saluda Energéticamente lo que me pasa Es que me dan ganas de abrazarla La querés abrazar Nada Que le desearía el bien Ahora la distancia ¿Qué fue lo que más te doy? Porque en el momento Bienvenida a Nazarena Se mezcló todo Y ahora Claro Y él va a ser inventada Sorpresa y media Se transforma Ahora que ya tomaste Más distancia ¿Qué fue lo que más te dolió? Que dudaste Si fue ella la de los audios Que no te haya apoyado ¿Qué fue lo que Lo que generó tanta distancia? La verdad lo que pasó Es que toda la situación Del audio Fue una situación muy jodida Para mí Muy fea Y yo me autorrecluí mucho No hablaba con nadie Más que con mi familia Mi pareja Y ni siquiera con mis elencos Durante el principio ¿Qué te dolió? Que ella no aparezca No, y ella Al principio Intentó mucho Y creo que en un momento Yo no le di bola Ni a ella Ni a mucha gente Y ella dejó de intentar En el medio de la televisión Hablaban un montón de especulaciones Yo no salí durante tres meses A hablar en ningún lado Entonces tampoco estaba yo Rebatiendo nada que dijeran Y eso generó Claro, pero parece más Un tema de lo social Que de lo personal Porque no es que Entonces digo Es raro que No, bueno, ella te debe plata además ¿No? No, no, no No, yo le presté un dinero Y ella me lo devolvió Muy correctamente No la ha ayudado José María Estoy pensando ahora Sí, qué necesitas Todavía falta Juana ¿No habló de Nazarena? Nazarena Belén No, tampoco la conozco Tampoco la conozco ¿Estás bajando? Hice un bailando con Nazarena El primer 2008 Imagínate tú Pero nada Imagínate tú Es buena compañera Nazarena Nazarena sí Como productora Los espectáculos que hicimos con ella Fue bárbaro Y siempre generó Muy buen clima de trabajo Creo que Que compartimos momentos Muy, muy buenos O sea La verdad que todo lo que pasó después Que no estuvo lindo Ni para ella Ni para mí Más todo lo que pasó En los medios de comunicación Es algo en lo que yo no reparo O sea O trato de no reparar en eso Me parece que no está bueno Y le deseo lo mejor de verdad Después de Libby lo va a llamar No fue la cosa linda A ver, Nancy Lo que yo me acordaba Es que justamente Vos cuando tuviste todo ese episodio Terminaste en una especie de Encuentro en la DAIA Sí Después se convirtió la DAIA En un lugar hiper polémico Cuando vos viste el relato De lo que pasó con Con Geralda Teniendo en cuenta Que vos habías pasado Relativamente por la misma situación ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Me pasó algo Mirá Justo está buena la pregunta Porque Justamente a mí en la DAIA Me pasó lo contrario Yo fui de motus propio A la DAIA No me convocaron O sea Yo pedí Una reunión Mi reunión estuvo buenísima Fue en los mejores términos Fue cero dura O sea Todo lo contrario De lo que creo que le sucedió a Esmeralda Que cuando salió Salió convulsionada También hay que entender Y contarle O recordarle a los televidentes Que lo tuyo había sido Un Digamos Una broma Y un chiste Dentro de un contexto humorístico Claro En el ámbito privado En el ámbito privado Y digamos que lo de ella Fue algo público Y grave O sea El negacionismo Como siempre decimos Está penado por ley Pero sí me pasó Que mucha gente me preguntó Si a mí me habían pedido dinero Nada que ver O sea La DAIA conmigo Se comportó La DAIA conmigo Se comportó Incorrecto O sea Muy 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 correctamente Correctamente Y como muy Incorrecto dijiste Sí Un acto fallido De protocolo Empieza de nuevo De protocolo Y después Lo que sucedió Es que también Yo después seguí En mucho contacto Con la comunidad Porque Al año del audio Ni siquiera inmediato Estrené Una obra En un teatro de la comunidad Que es el IF Que lo reinauguramos Y actualmente Hago Bollywood En un teatro de la comunidad Judía en Uruguay Que es el teatro astral Que también Es como muy importante Para la comunidad Quedó sanado por completo Sí Entonces también Yo quedé con un vínculo Con la comunidad Que es como Que no lo asocio Nada a todo esto Que le pasó Igual no es la comunidad Es Cohen Saban Que hizo lo que hizo No solo con Esmeralda Sino según dijo Con Úrsula Vargas también No bueno Y hubo una gerente Que quiso ocultarlo también Un grupo que quiso ocultarlo No no Fue él Y la comisión después Y nos admitió Que lo que hizo Sí Era el presidente De la DAIA Sí Tuve la reunión con él Con él y varios más A ver ahora Este es uno que conoces Este sí que lo conoces Este sí lo conoces A ver la foto Mira a ver Si este lo conoces Para mí lo conoces Que se llama Nicolás No lo conozco 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 Trabajé con él Aparte también ¿En dónde? Hice Trabajé en producción En mandarina No me acuerdo Nico Trasnochado Ajá Sí En el 13 En el 13 Que después bueno Terminé haciendo también Me sumaron al panel Porque les pareció Como divertido Ajá Así que compartimos Laburo productor Hija ¿Y cómo es Nico? Con vos Como padre ¿Cómo es? Y su mejor versión Es la de abuelo Para mí ¿En serio? Sí De verdad Es un gran abuelo Tu papá Le agarró como una cosa Que Como una Una cosa De la De la ternura Como de abuelo Que no le conocía Él tiene otros cuatro nietos Que son mis sobrinos De mis dos hermanos Más grandes Y siento que con toro No sé si porque yo soy Como de la primer camada La más chiquita O qué Pero le agarró Como un O porque estoy sola Entonces le habrá salido Como más Claro Le diste un elogio Y un palazo a la vez ¿Por qué? Y porque decir Digamos Elogiaste algo Que vos No tuviste De alguna manera Estás La ternura Juana ¿Eh? Juana ¿Sos jodida? No se dijo hablar ¿Te molestan las cosas Que dijo tu padre? Un abuelo no para Perdóname No voy a dejar pasar esta Porque uno Uno como abuelo Que claramente no lo soy Pero se sabe Que el abuelo Tiene con los nietos Una cosa De con los nietos Me refiero a eso La verdad Que uno Tiene unos Mi mamá dice Es bárbaro Pues lo disfruto Pero no tengo la obligación De todo el resto De las cosas ¿Entendés? No y además Está buenísimo Ver a tu papá Que es un gran abuelo También es Con el orgullo Yo me imagino El toro se ocupó Con las motos Sí ¿No? Estás fanatizado con las motos Te escuché decirlo Fanatizado con las motos Lo sentó en una moto Cuando tenía seis meses Unas motos gigantes Que prendió Y hizo Y todo lo tipo Porque imagínate Semejante ruido Y ahí se metió en la cabeza Si no le gustan las motos Me mató Y se ocupó De que el chico Sea fanático de las motos Lo tengo que sentar Y lo logró En todas las esquinas Señor esta moto es suya Si lo puedo sentar Un ratito Bueno ¿Y las frases polémicas De tu viejo Sobre la pollera corte Además te molestaron ¿Cómo las recibiste vos? No, no, no Yo sé desde qué lugar Dijo todo lo que dijo Y Sentí que se malinterpretó Quizás no es lo que es Políticamente correcto Preguntar Pero se malinterpretó Vos crees un periodista Libre de preguntar Lo que quiera Libre somos todos Pero quizás se malinterpretó ¿Crees vos? No lo vi De verdad Te lo juro por mi hijo ¿Te gusta él en la tele hoy? No veo tele De verdad No es la gran Juana Viale Te juro que Es la gran Juana Viale Me veía la programación De intrusos De Peo Pa De Canal 13 Pasaba de uno al otro Ahora no tengo tiempo No veo tele Pero me encanta Que esté en la tele Y si él está contento Y lo disfruta Está buenísimo Y para hablar ¿Es más fácil con tu mamá O con tu papá? Tener un diálogo De los temas Que son conflictivos Depende de qué Hay cosas con las que Concuerdo mucho más con papá Y otras con mamá Y cuando se pone tensa La cosa con quién más Chicos No la podemos dejar ir Sin decirle Que su madre acá Dijo que vos te habías negado A hacer el ADN con Darín Ah, sí Ah ¿Cuándo dijo eso acá? ¿Y por qué? Después de esta bomba No sé de un libro ¿Y para qué reposo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es cierto Ella dijo Vino acá En ese sillón Enfrente de ustedes chicos Y confesó que en realidad Si querés nos vamos a Chile Para que acá no haya quilombo Ah, eso sí Dijo eso Bien pedo Chicos Nos tenemos que pedir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos hacemos a todos En derechas Derechas A partir de Derechas A partir del 17 de junio En el Teatro Resina Pueden comprar las entradas Por Platé